Peso Pluma con Jimmy Fallon Esta noticia ha reventado las redes sociales, pues resulta que el cantante mexicano de corridos tumbados, Hassan Cavande Laija, quien es conocido artísticamente como Peso Pluma, de tan solo 23 años de edad, será entrevistado en uno de los programas de televisión más famosos de Estados Unidos, llamado The Tonight Show, con el presentador Jimmy Fallon. Hay que resaltar mucho que Jimmy Fallon en The Tonight Show ha entrevistado a las estrellas de la música y cine más famosas del mundo, como BTS, Lady Gaga, Billie Eilish, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y otras celebridades. Todo el mundo espera que Peso Pluma sea entrevistado en relación a su rápido ascenso al estrellato, y como se ha convertido en uno de los cantantes más escuchados del mundo, superando a Shakira, Miley Cyrus y Harry Styles. Esta noticia fue dada a conocer por la producción de NBC, aclarando que Peso Pluma será entrevistado el próximo viernes 28 de abril, en punto de las 9.35 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. En ese programa estará presente el cantante Romeo Santos, y el próximo miércoles 26 de abril serán entrevistados L. Mitchell's Affair y Black Thought, y el jueves 27 la banda de rock The National. Peso Pluma nació en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco. Su carrera artística comenzó en el año 2020. Sabe tocar la guitarra, también canta temas de género regional mexicano y corridos tumbados. Su salto a la fama se dio luego de haber realizado colaboraciones con los cantantes más vigentes y populares en las redes sociales, como Raúl Vega en la canción El Velicón, Luis R. Conríquez con el tema Siempre Pendientes, Nathanael Cano y Gavito Ballesteros con el éxito AMG, el cual se posicionó en los primeros lugares de las listas de Billboard. Actualmente sus canciones más virales en las redes sociales son Ella Baila Sola, Por las Noches, AMG, El Velicón, entre otros. También ha podido colaborar musicalmente con artistas de talla internacional como lo son Ovi on the Drums, Marshmello y la rapera argentina Nicole Denise Cuco, mejor conocida como Nicky Nicole. Dentro de todos sus temas más populares también destacan Igualito a mi apá, Ando enfocado, La melena, Relajao, Todo es playa y Me convertí. Esta entrevista será una de las más esperadas por los fanáticos de Peso Pluma, además de que está marcando un referente en el mundo sobre la música regional mexicana, además de la forma en la que se puede integrar a diversos géneros y que puede llegar a diversas partes del mundo ante los diversos gustos musicales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!